Buenas noches, mi nombre es Randú Calderón, soy cantautor salvadoreño. Yo he apoyado mucho en la comunidad salvadoreña, he participado en festivales, en muchos eventos comunitarios. Y en el 2013 yo estuve muy involucrado en el proyecto de traer a la banda que se trajo en ese año y fui testigo de muchos abusos que se realizaban para los muchachos que en ese tiempo vinieron, viajaron en autobús. Y nosotros trabajamos por todo un año para mandar viáticos y que los muchachos pudieran obtener sus alimentos, sus pasajes de viaje para los ensayos. Entonces, cuando los muchachos llegaron acá, yo platicaba con ellos y les preguntaba, los muchachos me contaban de que ellos nunca tuvieron esa ayuda, que ellos tenían que preparar sus panes con frijoles para poder comer a la hora de los ensayos. Cuando nosotros habíamos enviado ayuda para los viáticos, las muchachas me contaban que ellas tenían que, a veces había ocasiones que les daban ray, aventón, como dicen muchos, y muchas veces se iban en los camiones donde jalaban arena y que tenían que cerrar los ojos porque no soportaban la arena que les es. Bueno, muchas cosas de esas, yo fui testigo de que a los muchachos los ponían a tocar porque este comité, el Piche, era el protagonista siempre en esa ocasión, en el 2013, trajo un grupo de 25 aproximadamente muchachos donde los andaba poniendo a tocar en diferentes lugares y cobraba 20 dólares la donación. Esas donaciones, obviamente, pues nunca se miraban para dónde iban, ¿verdad? Ponían a señoritas con coronas y todo, reinas de diferentes comités, a pedir donaciones y pues era mucho dinero el que se manejaba ahí que la gente quedábamos porque pensábamos que ese dinero era para ayuda de los muchachos. Yo recuerdo de que en esa ocasión prometieron de que de lo que se recaudara se les iba a regalar una computadora a cada muchacho y más nunca se vieron resultados de eso. Después de todo eso, cuando yo vi los abusos y la explosión que había para nuestros jóvenes, para nuestros niños talentosos, porque muchas veces son niños menores de edad que los explotan de esa manera. Cuando el mismo comité, el Piche, en esta ocasión mencionó que venía con otro proyecto nuevo para esta vez, para esta ocasión, yo publiqué de que yo no iba a mover un dedo para apoyar este proyecto porque no quería que se repitiera el abuso para estos muchachos nuevamente. Entonces yo me desconecté completamente, no le tomé importancia a las publicaciones y a todo lo que ellos publicaban de lo que estaban realizando para traer a las nuevas víctimas, porque así se les puede llamar, para las nuevas víctimas de este nuevo viaje que iban a hacer. Entonces yo estaba desconectado completamente porque no me interesaba, no quería volver a vivir esa frustración y ese dolor, porque es un dolor. Yo como salvadoreño, como artista, que me gusta promover mi cultura, nuestra cultura, me rompe el corazón estos abusos. Entonces yo no me quería prestar para eso. Cuando Andy publicó que lo que le había sucedido, que lo habían dejado con las maletas, por no tener la cantidad de dinero que a cada uno, en diferentes ocasiones y de diferentes maneras, se las piden. Yo y alguien comentó allí que, mencionando al piche, como que era algo muy bueno. Entonces lo único que yo comenté fue que no todo lo que brilla es oro. En ese momento, cuando yo comenté que no todo lo que brilla es oro, me llama alguien del Salvador para preguntarme si podía hablar conmigo. Nos pusimos en contacto, no voy a decir el nombre porque me suplicó que nunca lo mencionara, porque créanme que todos los que estamos involucrados en esto corremos peligro. A mí me han amenazado. O sea, y hay un video ahí de que me andaban buscando, preguntando por mí que dónde estaba. Entonces nosotros aquí, yo no le tengo miedo a nadie porque yo estoy en Estados Unidos y aquí hay leyes y se respetan, pero la gente que está en El Salvador tiene miedo, tiene miedo de hablar, porque no se están, no se están enfrentando. Cuando a mí me dijeron que si yo estaba seguro de hacer ese Facebook Live para decir de que yo no me iba a prestar una vez más a que explotaran a estos nuevos muchachos, me dijeron, Randú, ¿estás seguro que quieres hablar? Yo dije sí. Pero yo no iba a mover un dedo sin antes no tener la prueba de que Andy tenía su pasaporte visado. ¿Verdad? Entonces, cuando a mí me mandan la foto del pasaporte de Andy con visa, entonces sí me aventé a hacer el Facebook Live. Y pues la gente sabe cómo he trabajado yo con mi comunidad, sabe los proyectos que yo he hecho, yo les pido dinero y yo les muestro videos, hago en vivo de todas las cantidades de dinero que se hacen y todo lo que se le entrega a la gente allá en El Salvador, a los niños a quienes estamos ayudando. Entonces, yo no iba a permitir, después de eso, sin querer, señores, yo me involucré. Así de la noche a la mañana, de un día para otro, yo me involucré en esto horrible, tan grande, pero gracias a Dios que sucedió eso. Porque de no haber sido así, ustedes vieron, tal vez en las redes, cuando nos gritaban que no nos querían, que fuéramos, que nos abucharon de que nos saliéramos de ahí, Andy estaba con mucho miedo y fue la primera presentación. Cuando yo lo seguí, cuando yo comencé a transmitir, yo nunca dejé de transmitir y yo le vi que Andy me hizo una seña con la mano que lo siguiera. ¿Por qué? Porque él tenía miedo. Desde el primer momento que Andy llegó allí y lo enfrentaron, ¿qué fue lo primero que le dijeron los señores? Y se lo volvieron a repetir ahora en el desfile, porque estábamos grabando ahí. Le dijeron, si tú te retractas, tú vas a pertenecer al grupo. Entonces ahí se... O sea, Andy es un valiente. Andy nos representa a todos los salvadoreños. A todos los salvadoreños, porque él tuvo la valentía de no quedarse atrás y denunciar, a pesar de que le decían de que se retractara de todo lo que había dicho. Andy dijo, no, no puedo, porque es la verdad, es lo que yo he vivido. Y así como Andy, hay muchos niños, muchos jóvenes allí en esa banda que están con miedo, están tíbidos, se les mira en su carita el miedo que tienen, porque los amenazan. Algunos de los muchachos que tenían contacto con Andy y los descubrieron, les quitaron los celulares. Los niños no van a hablar, los muchachos no van a hablar, porque tienen miedo, señores. Tienen miedo. Y yo le pido al presidente, por favor, del Salvador, que así como ahora dijo que él iba a apoyar a todos estos jóvenes, que se iba a hacer una banda nueva. Yo le pido a mi presidente Nayib Bukele, que por favor proteja a cada muchacho, a cada maestro de los que están involucrados en todo esto, porque corren riesgo. Esto no ha sido fácil, señores. Esto no es fácil. No nos hemos enfrentado a cualquiera. Esto nos enfrentamos a un monstruo que a cualquiera pone a temblar con sus amenazas. Y que llegue hasta las últimas consecuencias en su debido momento. Que no solo termine esto, lo del desfile de las rosas, de la humillación, que este comité El Piche y su presidente Enoch Rubios le hizo y pisoteó la dignidad al presidente. Porque el presidente ya había regalado los 230 tickets para cada uno. No había necesidad de estar pidiéndole 500 dólares a Andy, ni 2 mil dólares a otro. Ellos han vendido visas, han dejado niños, muchachos, jóvenes, que tienen su talento y por no poder pagar la cuota que les están pidiendo, les han vendido las visas a otras personas. Muchísimas gracias. Hay una pregunta, básicamente, de acuerdo con lo que acabas de decir, y todo lo que ha salido a la luz, ¿tú consideras que se sigue investigando? ¿Se podría fincar cargos criminales en contra del mal ruido? Claro que sí. Hay videos en YouTube que no sé hace cuánto tiempo un canal de El Salvador salió y hay denuncias ahí, pero como él estaba siempre de la mano con los gobiernos corruptos anteriores, pues eso nunca le dieron seguimiento. Ahora con Nayib, nosotros los salvadoreños tenemos fe de que esto va a llegar hasta el fondo. Y si algo nos llega a pasar a cualquiera de nosotros, ustedes van a saber de dónde viene todo esto. Muchas gracias.